Lo del peso es súper importante, la gente no lo tiene en cuenta, pero una tabla demasiado ligera da muchos problemas a la hora de surfear. El principal es que una tabla muy ligera sea construida como quieras. Lo que tiene es que cuando tú bajas una ola, el poco viento que se genera, tú bajas la ola, esta es la tabla, bajas la ola, el poco viento que genera, te está empujando para atrás. Y me dice la gente, lo mismo que he vivido yo, coges la tabla ligera y estás bajando la ola, intentas bajarla, estás pisa, pisa, para bajar, bajar y bajar. Y la tabla también de bajar, estás así, y la tabla como el viento se está yendo para atrás y te escupe de la ola, te saca de la ola. En vez de bajar y surfear la ola, bajar y surfear la ola, estás intentando bajar, baja, 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 y cuanto más hay ese generamiento, y ahí te va sacando de la ola. Yo veo mucha gente con todas las ligeras pisando para abajo y no ser capaz de bajar, quedarse en la cresta y salir por detrás. Eso es porque es demasiado ligera. Y la gente despertará, despertará previo 700 euros de gastos. Se despertará, meterás 700 pavos y te darás cuenta de que cuando hay un poquito de viento, no eres capaz de bajar la ola. Estás ahí, baja, 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 hasta que te escupe de la ola. ¿Y qué hace esa gente? O bien le deja entrar agua en la tabla ligera para que pese y joderla previamente o comprarse una un poco más pesada. Puede ser de epoxi y ser más pesada y tener un peso. Entonces, ¿qué pasa con estos inventos? Que están muy guay, están muy ligeras, que guay, como mola, como estos vuelas, como estos giras, como estos no sé qué. Pero hasta el día más glassy que te puedas encontrar. Glassy quiere decir, sin viento, con el mar liso y todo eso. Cuando la ola se genera y tú llevas una velocidad, generas viento, o sea, resistencia contra el aire, vamos a decirlo así. Tú coges la bicicleta, que no hay viento, y cuando te pones a caminar, te empieza a dar el aire en la cara. Pues eso, las alas de sur les pasa lo mismo. Cuando tú empiezas a bajar una ola, empiezas a darte el aire en la tabla y empiezas a tener los problemas de demasiado ligero. Que se te levanta la tabla y te frena, no eres capaz de... Se te estaba frenando la tabla. O hasta que te saca de la ola. Dice, no la das bajado y al levantar te clava la cola y te frena y te tienes que echar más para adelante y o te vas fuera o te esmorras. Sí, y lo que estoy viendo es... Sí,cito, di. La sal del mar influye en la corrosión igual que en la pintura de los coches o sustancias preparadas para aguantar más.